El Partido Socialista Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estamos trabajando un texto de Isván Mesaros, un marxista húngaro. El texto se llama Más allá del capital y concretamente el capítulo que estamos trabajando se llama El sistema comunal y la ley de valor. Para eso nos acompaña la compañera Thais Rodríguez, compañero Chris Gilbert, mi persona Cera Pascual y Ricardo Adrián que nos estará acompañando en la discusión de hoy. Y precisamente te queríamos pedir que nos introduzcas al texto, la relevancia y por qué leer hoy día a Isván Mesaros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sobre todo este siendo un tema muy vigente y de mucho interés hoy en el marco de las transiciones o de la intención de transitar al postcapitalismo. Este, Isván Mesaros se presenta para la revolución bolivariana como un teórico muy importante. Este, traza un contenido importante de la obra, de su propia obra como crítica, como negación a quien fuese su mentor, que es Lukács. Y además, él empieza a completar la teoría del capital sobre elementos que la historia misma fue delegando como elementos incompletos. Entonces ahí está el gran aporte de Lukács en el marco de esta revolución, que es una revolución que está partiendo sobre una base capitalista que pretende negar con fuerzas políticas, con una fuerza económica de los productores organizados. Entonces, bueno, en el marco de esta transición, Lukács y la crítica de Mesaros a Lukács, es fundamental para comprender elementos de esta transición. Bueno, sería bueno para adentrarnos al texto... Sí, acá hay una cita. Es de la primera parte, el primer como segmento de este capítulo, que trata sobre la división social del trabajo. Y esta cita es relevante para nosotros justamente porque el comandante también la leyó en su discurso, en su primer consejo de ministros, luego del 7 de octubre, donde hizo una revisión profunda, un análisis sobre la revolución, y inició el proceso de crítica y autocrítica. Entonces él leía, este es el segmento, En un sentido muy profundo, el patrón de medición de los logros socialistas es hasta qué grado las medidas y políticas adoptadas contribuyen activamente a la constitución y consolidación bien arraigada de un modo sustancialmente democrático. Allí, este, el comandante hace ese proceso también de autocrítica, este, analizando en qué medida la revolución ha, bajo su, su visión participativa y protagónica, ha generado espacios efectivos de participación del pueblo en la toma de decisiones y la superación de esta división social del trabajo enajenante, que Marx consideraba como una forma total de opresión a los trabajadores. De hecho, Ricardo, yo creo que sería bueno para comenzar a abordar esto, es que nos expliques qué es la división del trabajo, un término que aparece repetidas veces en el texto y que quizás debemos comprender en sus, digamos, en todas sus dimensiones. Y, bueno, como la división social del trabajo en realidad es fundamental al metabolismo del sistema capitalista, por lo tanto, hay que superarla. Correcto. Bueno, me gustaría antes citar la importancia que el presidente Chávez, en el Consejo de Ministros del día 20 de octubre del 2012, como dijo Tayyip, unos días después de la victoria electoral, reúne a sus ministros y empieza ese debate, yo creo que adelantándose un poco al futuro. El presidente hablaba de la necesidad de que la profundización de la revolución sea medida precisamente por la posibilidad y por la capacidad que tengan los sujetos del cambio, en este caso los sectores trabajadores, de tomar decisiones claves, es decir, participar en la toma de decisiones fundamentales de la economía y de la sociedad. Entonces, nos parece que ese marco es muy importante, sobre todo en la coyuntura en la cual estamos atravesando un proceso bien complejo donde la burguesía ha retado al pueblo venezolano y lo reta porque precisamente puede hacerlo. Es decir, la mayoría de la economía venezolana, o sea, la totalidad de la economía venezolana, está atravesada por el sistema capitalista. Es decir, cada vez es más el Producto Interno Bruto, la participación de la burguesía de los sectores privados en el Producto Interno Bruto, cada vez es más que estos sectores privados importan cada vez más, cada año más, y cada vez más la acumulación de estos sectores de todas las riquezas producidas por los trabajadores. Entonces, Chávez decía, bueno, si nos vamos a enfrentar a un proceso de desconocimiento y golpe de la derecha, bueno, la mejor forma es encontrar una especie del le denominó punto de no retorno. Quiero detenerme allí porque, bueno, yo creo que Mesaro, en este capítulo especial de su libro Más allá del Capital, él le dedica a los elementos centrales de la transición. Él está un poco preocupado, Mesaro, de cuáles son esos elementos de la transición. Entonces, él dice, bueno, la transición tiene que tener un objetivo bien delimitado. El socialismo tiene como objetivo eliminar, fundamentalmente es el elemento que incorpora Mesaro, la división social del trabajo. Él le da tres dimensiones a esta división. Una primera dimensión, que es la división jerárquica del trabajo. Esto podría aplicar a los elementos culturales, políticos, incluso a las instituciones públicas, en la fábrica, etcétera. Se refiere exclusivamente a la discriminación del trabajo a través de la jerarquía. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto que Mesaro se refiere es criticando, por supuesto, a Lukács, que se refiere de que el capitalismo se había centrado en una especialización del trabajo y que el socialismo, según Lukács, tiene que buscar superar esa especialización. Entonces, ahí Mesaro lo cuestiona y agrega que esa especialización es muy oportuna, es muy prudente, es necesaria, en la medida en que está acompañada con la participación de los trabajadores, del pueblo trabajador, en las decisiones fundamentales de la sociedad y de la economía, a escala macro y micro. Y una tercera definición de división social del trabajo, que creo que es la más importante y es la obra central de todo su escrito, tiene que ver con la división entre la producción social y la apropiación de esa producción social. En la medida en que los trabajadores no pueden controlar hacia dónde van las riquezas, entonces, bueno, a partir de que el capitalismo, por supuesto, divide la sociedad entre los que se apropian de esa riqueza y quienes la producen, entonces los trabajadores tendrían una división muy importante que va más allá de la declaración jurídica de la propiedad privada como tal, que va más allá de las consignas políticas, sino que es una división estructural que se produjo incluso, y esta es la advertencia que hace Mesaro, se produjo incluso en regímenes o en sociedades que se pensaron que habían transitado al postcapitalismo. Recordemos que, bueno, la Unión Soviética y muchos otros países que habían implantado un régimen de democracia de los trabajadores o de dictadura del proletariado, empezaron esta transición a partir de la tesis leninista de la transición al socialismo. muchos países consideraron que esas transiciones no habían superado la división social del trabajo. Esa fue una de las críticas fundamentales de muchos autores. Y es la crítica en la que el alumno de Lukács, que después lo niega y lo supera, vamos a decirlo así, se fundamenta para decir, mira, ciertamente, si queremos transitar más allá del capital, tenemos que superar esta división social del trabajo en estos tres niveles. Sí, quizás habría que añadir, y es un tema un poco que vamos a desarrollar más adelante, que no hay que superarlo materialmente, porque hace cierto punto Lukács plantea una superación ética por vía espiritual del problema. Correcto. Esa es la superación, es la crítica que le hace fundamentalmente Mesaro a Lukács. Lukács habla de una especie de ontología del ser, es decir, una persona que éticamente va a superar al capital a través de las ideas, y Mesaro dice que no, que son condiciones sociales las que van determinando el avance de esa superación, de esa forma histórica de sociedad que se fundamenta en la división social del trabajo. Ahora, Ricardo, yo creo que sería interesante trabajar, ponerlo un poquito en perspectiva, ¿no? Aquí, de alguna forma, Lukács estaba haciendo un aporte a un contexto determinado, digamos, la construcción de lo que llamamos hoy día el socialismo real. Y Mesaro le hace una crítica a Lukács, reconociendo que en la construcción de lo que fue el socialismo real no se había quebrado con la enajenación de los trabajadores, precisamente porque había división social del trabajo en la Unión Soviética y en lo que es socialista, no se superó la enajenación de los trabajadores. No había procesos directos de participación de los trabajos, lo cual implicó que los trabajadores, quizás no había explotación, pero a pesar de que no había explotación, si no se les incorpora a los trabajadores en los procesos, entonces continúa ese quiebre entre el productor y su producto, ¿no? Entonces, eso por un lado, quizás podríamos profundizar un poquito sobre eso y también querría que me aclarases porque decías que hay tres tipos de división social del trabajo. La jerárquica, evidentemente, la que divide al productor de la propiedad que sería lo que, digamos, se puede colocar en términos de la división social de clases y luego la especialización y sin embargo, si yo entiendo correctamente, él no niega que pueda haber especialización en el contexto socialista. O sea, él hace una crítica a cualquier división social de trabajo que esté en el ámbito de lo jerárquico o en el ámbito de la división de clases, pero ¿qué ocurre en relación a la especialización en el socialismo? ¿Cómo esos dos elementos para que trabajemos? Bueno, es muy importante eso. En principio, Mesaros trabaja, podríamos verlo desde lo concreto, ¿no? Él trabaja, primero, el concepto de la fábrica. Él dice, las fábricas, las unidades económicas fueron diseñadas por el capitalismo, de ninguna manera revisten un carácter neutral. Como han sido concebidas las fábricas hoy en el capitalismo, él plantea de que incluso los instrumentos de trabajo, ciertos instrumentos de producción y la fábrica misma están concebidas de una manera en la que se posibilita la supremacía de esta división social del trabajo. Entonces, él habla de que estas fábricas que además están conectadas orgánicamente al mercado capitalista, que están conectadas orgánicamente al sistema, al modo de control metabólico del capital, desde esas fábricas tiene que haber una gran transformación. Esta gran transformación tiene que partir en primer lugar por la capacidad que tengan los trabajadores asociados de poder entonces no solamente definir algunas líneas gruesas por las cuales va a transcurrir el trabajo en función de las necesidades, sino que también va a definir cuáles son las formas de organización del trabajo dentro de la fábrica, cuáles son las formas de disciplina dentro del trabajo. Mesaros hace mucho hincapié en que la disciplina no sea impuesta burocráticamente como quizás pasaron en los regímenes denominados socialismo reales y que sea más bien un acuerdo de los productores libremente asociados. Entonces, hace un énfasis fundamental en esto. Él también habla de que hay que avanzar a los criterios planteados por Marx de que a cada quien según su necesidad cada vez menos hablar de una supuesta ley del valor, de una ley que iba a regular al final el tiempo de trabajo socialmente necesario. Hay una polémica aquí que se plantean entre Mesaros y Lukács. Lukács dice que en la medida en que la sociedad capitalista se fue desarrollando, cada vez es menos la participación del trabajo socialmente necesario para definir los valores y cada vez es más la participación de la ciencia y la tecnología con aplicación por supuesto a los medios de producción quienes definen ese valor. Bueno, ahí Mesaros hace una crítica contundente y habla y por supuesto cuestiona la tesis del consumo de prestigio que planteó Lukács y bueno, empieza a hablar de que ciertamente el trabajo junto al trabajo complejo al trabajo que incorpora los elementos de ciencia y tecnología el trabajo de la cualidad él empieza a introducir esta categoría como parte de la superación de esa tesis que trataba de esquematizar la transición a través de una ley ajena a los acuerdos sociales de los trabajadores a los acuerdos de los trabajadores libremente social. Entonces, bueno, lo central que Mesaros ha colocado en esta discusión es que la transición solamente es viable si existe una forma podríamos llamarle de poder pero sin entrar en los elementos políticos porque Mesaros se refiere al poder en los ámbitos económicos, culturales y políticos también pero en la capacidad que tiene la clase en este caso trabajadora de poder entonces establecer una autorregulación un nuevo metabolismo de control social que se base en la participación vuelvo y repito de los trabajadores en la toma de decisiones. Entonces, esto es como el elemento central la crítica fundamental que hace Mesaros que se distancia de las experiencias postcapitalistas que se habían vivido hasta entonces. Es decir, que la división social en cuanto a la parte técnica es superada a la medida que el trabajador participa en la toma de decisiones y tiene una visión general de lo que está produciendo y para qué se destina y a dónde va eso. ¿No? En este caso. Correcto. Él habla también de que esa especialización en el marco de la transición tiene que operar precisamente con aplicación al trabajo. Es decir, en el capitalismo las especializaciones no sean solamente en el trabajo. Esto es muy importante decir porque la ciencia llega y la tecnología llega como algo ajeno a los procesos productivos que vienen desde afuera. y este tema de las especializaciones en la que el trabajador puede participar incluso en la formación en la construcción de propuestas científicas con aplicación al trabajo ahí se refiere a este tipo de nuevas especializaciones. Es decir, él no le da a la especialización un carácter neutral como quizás se lo pueda dar la burguesía para un poco esconder la presión. Mesaros le da a la especialización como bueno la especialización sí en tanto pues los trabajadores participen en la toma de decisiones sí en tanto los procesos de construcción y de desarrollo científico y técnico estén en el marco de donde se produce el trabajo. Y también la relación con la sociedad porque es necesario esa tecnificación esa especialización para satisfacer las necesidades que demanda la sociedad. En este sentido sería la técnica el servicio de las necesidades sociales del bienestar. Ricardo entonces vemos que aquí en esta en esta controversia que estudiamos entre Lukács y Mesaros básicamente y tú lo mencionabas Lukács dice que el problema en el socialismo fue ese llamado consumo de prestigio que en realidad no existió realmente lo que ocurrió en el socialismo real más bien es que se dieron problemas de producción que ni siquiera lo básico en algunos momentos por algunas problemáticas internas quizás por falta precisamente de buena planificación con participación directa de los trabajadores entonces el problema ese de consumo de prestigio no era la raíz del problema. Dice él que la ley de valor que la continuidad de la ley de valor sí es uno de los elementos fundamentales en digamos en el no desarrollo completo del proyecto socialista en el llamado socialismo real. Cuando volvamos ahorita vamos a ir a un corte cuando volvamos me gustaría que explicases por qué es fundamental romper la ley de valor y también por qué no que expliques lo que es la ley de valor. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros después de este corte. Estamos de vuelta con la Escuela de Cuadros y el día de hoy con el compañero Ricardo Adrián estamos estudiando el capítulo 19 de Más Allá del Capital de Isfán Mesaros. El capítulo se llama El Sistema Comunal y la Ley de Valor. Antes del corte dejábamos una pregunta para Ricardo que es ¿qué es la ley de valor? Y también aunque luego profundizaremos más sobre ello a partir de una cita por qué es importante superarla en una sociedad posrevolucionaria y en una sociedad poscapitalista. Bueno la ley del valor siempre comúnmente se suele confundir con el valor y el precio siempre eso fue uno de los grandes esfuerzos que hizo Marx porque la burguesía trataba de esconder antes de la crítica y de la producción teórica de Adam Smith que el precio final del producto pues tenía que ver con el valor total del producto y al final escondía eso bueno un conjunto de variables que Smith y Marx después se encargaron de delimitar muy bien en principio el valor se ha entendido como la cantidad de trabajo que socialmente es necesario para producir un determinado producto en este caso una mercancía entonces en función de esto bueno se ha hablado mucho de que quienes son los que producen es la clase trabajadora y es la que puede generar entonces valores incorporados por supuesto con elementos de los instrumentos de producción y con la naturaleza misma entonces es como una definición que Marx hace para poder entonces explicar el régimen de la mercancía entonces bueno es muy importante toda esta la discusión que se ve solamente después de las primeras revoluciones que se pretendieron superar al capitalismo o que se plantearon superar al capitalismo y en la medida en que estas revoluciones se van encontrando con elementos no resueltos de la economía política para la transición socialista o de la transición al socialismo como se quiera llamar entonces se pone en relieve la importancia de no trasladar la ley del valor como una palanca de desarrollo y de construcción del socialismo esto es una crítica que además ha hecho muchos autores creo que Mao Zedong también refiriéndose al tema soviético lo hacía y el mismo Ernesto Guevara de la Serna en sus apuntes críticos a la economía política de la Unión Soviética él también destaca ese elemento ok entonces para adentrarnos en el tema vamos a leer una cita y luego nos ayudas a pues la trabajamos la discutimos la cita dice así y dicho eso de paso quizás sería bueno mencionar que de este libro que es un grueso libro para que lo vean nuestros compañeros mientras lo vamos leyendo algunas personas lo tendrán en su casa porque de esta del libro en fascículo se publicaron 30.000 copias por el perro y la rana entonces para los que nos están viendo y tienen el libro en su casa estamos leyendo de nuevo menciono el capítulo 19 dice la cita dice la cita así la interrogante es por consiguiente si las consideraciones del tiempo desempeñado en el papel primordial es lo determinante en la forma históricamente específica del metabolismo social o si por el contrario el tiempo de trabajo de la sociedad es regulado y determinado por los objetivos de los miembros de una sociedad socialista avanzada establecen por sí mismos dentro del marco de un plan genuino trazado por ellos aquí entonces surge el tema de la ley de valor y la cuestión de la planificación en centrar en el texto es muy importante bueno Mesaro no entendía que pudiera desarrollarse digamos el trabajo liberado que se pudiera liberar el trabajo en el marco de un metabolismo antagónico a eso un metabolismo antagónico al trabajo un metabolismo del capital en este caso por eso él entonces entiende que la liberación del trabajo se va a producir en tanto bueno va produciendo un nuevo metabolismo social una sociedad que es capaz de asociada regularse a sí misma y de incluso establecer metas y establecer objetivos sociales acordados por todos sobre la cual entonces es importante este ver como es posible que el trabajo se emancipe fíjense que bueno en regímenes como la Unión Soviética se planteaba como una palanca de desarrollo la ley del trabajo pero era algo como una decisión más de un centro político que aplicaba a todas las particularidades así los trabajadores no participasen en esta decisión se trataba de decir que bueno el tiempo la media de un tiempo socialmente necesario para producir un determinado producto era la forma en que se iban a calcular el valor del producto en una especie de socialismo de mercado que fue muy denunciada entonces bueno Mesaros tomando Marx decía bueno más importante que producir un socialismo de mercado que producir en el marco de un metabolismo y con las reglas del metabolismo que queremos negar bueno él habla de que la sociedad de los productores asociados a través de bueno él llamó después incluso citando a Marx del tema de las comunas él se refería al tema de las comunas las comunas no eran otra cosa que la asociación de los trabajadores libres entonces bueno en estas comunas en el marco de un acuerdo se iban a definir primero los objetivos sociales los objetivos sociales bueno nuestro objetivo social es transitar al socialismo o nuestro objetivo social en este momento es desarrollar la producción las fuerzas productivas en función de su objetivo de esta manera se eliminaría esa especie de mecanicismo o dogmatismo a la hora de poder valorar el trabajo decía hay una diferencia muy importante aquí que hace Mesaros que por un lado en la ley del valor se valora al producto el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un producto y que lo que se trata de plantear es no el intercambio de productos sino el intercambio de esfuerzos de trabajo específicamente de trabajo realizado entonces en este caso el trabajo como una relación social en este caso se trata de plantear en función de un plan y unos objetivos sociales y posteriormente esos objetivos sociales bueno en cada unidad productiva bueno se plantea cumplir tales objetivos de una manera en que los trabajadores activos y es una nueva cualidad que da Mesaros que si no son trabajadores que no participan en las decisiones son trabajadores que precisamente si participaron en la elaboración de ese plan entonces se comprometen a realizarlo porque consideran porque saben porque conscientemente están convencidos de que es necesario cumplir esta meta social porque tiene una repercusión para ello como parte de la sociedad es importante aquí resaltar el valor de la planificación dentro de este planteamiento porque en esencia es superar ese intercambio de mercancía o intercambio de valor que sería el mercado por lo que él llama y tú explicabas un intercambio de trabajo un intercambio de actividades pero para que esto pueda existir y pueda ser sustentable es necesaria una interconexión entre todas las empresas entre todas las fábricas y llegar a esos acuerdos primero establecer qué se va a producir en base a las necesidades que demanda la sociedad y luego para garantizar que eso sea sustentable la interconexión y ese intercambio de actividades entre todos estos productores entonces bueno en esa medida la importancia de resaltar el tema de la planificación y diluciar un poco cómo sería esa planificación en el socialismo correcto bueno el capitalismo no es importante empezar por allí el capitalismo no demanda ninguna planificación el capitalismo trata de que no tenga ninguna regulación en el caso venezolano ya vemos cómo la mínima regulación se ve respondida con acaparamiento de productos o con aumento de precios y si se trata de limitar los precios entonces se acaparan productos y se acaparan productos y se le intenta que no acaparan productos entonces bueno vendría un golpe político entonces la burguesía crea estas leyes su propia su propio reino sobre el cual la mercancía en definitiva se sobrepone a toda la sociedad entonces bueno eso por supuesto está muy bien entendido por todas las revoluciones que intentaron superar el capitalismo salvo que la planificación que se había previsto en un primer momento por ejemplo en el caso de la Unión Soviética fue la planificación de los trabajadores representados por el partido representados por el Estado el Estado en que en este caso iba a representar a los trabajadores iba a representar la transición para llevar a un estadio de mayor conciencia de mayor organización de la producción así se concebía más o menos la planificación el Che Guevara solamente hizo una precisión muy importante de la necesidad de que la planificación por supuesto fuera centralizada pero el Che sí incorporaba que los trabajadores divididos en líneas una especie de líneas de trabajo en empresas que podrían tener muchas unidades productivas podían necesariamente estar al servicio de un plan de la construcción del socialismo donde ellos iban a ser bueno iban a tener una serie de estímulos iban a tener una serie de vinculaciones de conocimientos y de premios o castigos al tema de la producción Mezaron incorpora ahorita que la planificación para la construcción del socialismo para poder abastecer las necesidades sociales para que pudiera generarse esa sociedad de abundancia en la que todos puedan tener lo que necesitan entonces Mezaron habla de que la planificación tiene que ser sí centralizada pero además desconcentrada democrática participativa y ahí esto está como el elemento clave que la planificación sea la autoplanificación de los sujetos en este caso de los sujetos trabajadores del pueblo trabajador para poder entonces cumplir con metas que se piensan que son los objetivos para ese momento social Quizás un tema de actualidad tiene que ver con eficiencia yo creo que el tema de eficiencia es una de las razones por la cual en la URSS se decidió hacer la paz con la ley de valor y eso sería importante hoy día que nuestro concepto de eficiencia no sea una eficiencia basada en la ley de valor obviamente tendría que tratar más bien valores de uso o más bien planificación de actividades planificación efectiva de actividades yo quise apuntar a un descubrimiento se puede decir de Lucas que es la diferencia entre la comuna y lo comunal y lo social normalmente nosotros que vemos a Marx pensamos que lo social puede ser un sinónimo de lo comunal y él dice que más bien hay un concepto de la comunal que es central en los Grundrisis y es importante para entender cómo debe ser la sociedad poscapitalista no sé si tienes alguna acotación bueno no en primer lugar Mesaro y varios de estos críticos que se han referido al caso hablan de que cómo puede ser eficiente cómo puede lograr la eficiencia el trabajo que pudiera ser mediado por unos factores cuantitativos es decir cómo pudiera ser eficiente el trabajo si es medido solamente por factores cuantitativos como el tiempo por ejemplo el tiempo de trabajo socialmente necesario ni Marx ni Mesaro descarta el factor de la temporalidad o sea una sociedad tiene que estar economizada por llamarlo así y atravesada por el tema del tiempo pero lo que el tiempo de trabajo por supuesto pero lo que se incorpora en el análisis de la eficiencia es la posibilidad de incorporar una cualidad o sea no solamente el tiempo de trabajo socialmente necesario sino la cualidad en el que las comunas en el que el régimen comunal en la producción y la reproducción de un sistema comunal pudiera entonces incorporar entonces a la producción el elemento que es acercar al consumidor o al trabajador como consumidor que es incorporar el tema del plan que es incorporar en medio de ese tema del plan pues la posibilidad también de desarrollar de que el trabajo no sea valorado solamente por el tiempo sino que sea valorado también por la cualidad por la efectividad en la que se pueden incorporar otros factores como por ejemplo los conocimientos técnicos o la misma conciencia de la producción que eso le da definitivamente una nueva cualidad a la producción entonces ahí viene como un primer rasgo yo diría que un rasgo central de como Marx y ahora entonces después Mesaros y Lukács observando a Marx se refieren en la división de la producción y la reproducción social diferenciada de la producción y la reproducción comunal bueno entonces aquí lo que tenemos es en líneas generales la importancia de la superación de la tiranía del tiempo eso es un tema digamos filosófico político que atraviesa todo esto y en relación a lo social y lo comunal algo que venían trabajando que venían trabajando ustedes a mí personalmente todavía me queda una cierta duda en cuanto a qué implica esa división entre lo social y lo comunal que identifica Mesaros sin el texto no sé si puede decir algo sobre eso porque efectivamente él dice que Lukács cae en una confusión en que él plantea él se olvida la diferencia entre socialmente y comunalmente en su texto y sólo él quiere rescatar lo que es la comuna a diferencia de una suerte de sociedad genérica no estamos planteando algo sencillamente social sino que Marx en verdad está precisando algo más bien comunitario si puede si hay algo correcto no no totalmente de acuerdo con eso Marx está hablando de la transición y Marx está hablando de que la sociedad sin clase es una sociedad pues donde no donde no hace falta la transferencia de valores sino que la producción ya se hace en función de las necesidades sociales pues exclusivamente entonces él incorpora el elemento o la cualidad comunal como forma de tratar de trazar en el marco de la transición la necesidad de que la sociedad esté completamente organizada y que la sociedad sea además un sujeto activo y no un sujeto que se le imponen leyes ajenas a su a los procesos productivos en los que ellos participan ok un comentario allí con eso pudiera entonces haciendo como una especie de abstracción verse como la sociedad en una comuna toda una comuna porque si hablamos de comuna sería como como segmentar y planteando que es necesario una interconexión entre todos los procesos productivos y ese intercambio de actividades para poder garantizar las necesidades de la sociedad eso no se va a lograr determinar en un solo sector geográfico que tiene unas características geográficas determinadas sino que en la relación de todo un territorio por ejemplo como el país que sería toda una comuna correcto y más allá del país también pero fíjense fíjense que yo si creo que Mesaro se refiere al sistema un sistema económico comunal no se refiere que puede ser una o pueden ser muchas comunas simplemente se refiere que debe ser comprendido el tema comunal como un sistema como un metabolismo nuevo de nuevo tipo que no solamente niega en lo práctico un sistema anterior que en este caso sería el sistema capitalista sino que también tiene un conjunto de valores y de objetivos que alcanzar como propio metabolismo ok entonces vamos a ir a un corte estamos en escuela de cuadros cuando continuemos después del corte profundizamos más sobre el tema que hemos estado discutiendo ya volvemos de vuelta con escuela de cuadros leyendo el texto más allá del capital de Isbam Mesaros capítulo 19 bebé bueno para para retomar la discusión queríamos leer una cita de la compañera Thais también tiene unos aportes en ese sentido bueno la cita se relaciona un poco Mesaros aquí reflexiona de cómo avanzar realmente hacia esa manera hacia otra nueva sociedad pues y lo plantea desde una visión crítica a muchos idealistas que dicen que es en términos de la conciencia donde se va a avanzar y no en el término material concreto de las relaciones de la sociedad entonces la cita es la verdadera socialidad no se produce en la conciencia ni mucho menos en la conciencia individual particularista tan solo se puede producir en la realidad misma o para ser más preciso en la intercomunicación material y cultural de la existencia social comunal de los individuos es decir que es necesario generar unas relaciones nuevas de producción de intercambio que en este caso no sean de mercancía como estábamos hablando sino de actividades donde el ser humano participe tanto en la producción como en la toma de decisiones para ir avanzando hacia la sociedad no es desde los libros no es desde el debate mero donde la sociedad va a adquirir esa nueva forma de relacionarse de vivir así es no caería en la escena ideal que parte prácticamente podríamos decir que Lukács esencialmente parte de allí no termina siendo un idealista pero parte de lo ideal de la capacidad del individuo de los individuos de adquirir una especie de ética que lo vaya reformando o se vaya reformando a sí mismo es decir yo creo que Mesaro supera a Lukács en ese sentido y supera también a los materialistas vulgares podríamos llamarlo de esa manera que plantean que solamente a través de unas transformaciones materiales la conciencia como un reflejo concebida como un reflejo entonces va a transformarse entonces lo que hay que esperar entonces a que una especie de centro político transforme las condiciones materiales y la sociedad de manera pasiva va a transformar entonces como reflejo su conciencia entonces yo creo que Mesaro ni uno ni lo otro sino que Mesaro habla le incorpora a la necesidad de transformar materialmente la sociedad o sea que la sociedad puede solamente transformarse en el ámbito de las relaciones sociales pero también le incorpora que tales relaciones sociales no pueden ser cosificadas no pueden ser concebidas en lo abstracto o en lo pasivo sino que tales relaciones sociales tienen que estar fundamentalmente y permanentemente activas y tienen que participar en los procesos de toma de decisiones entonces yo creo que esto es lo fundamental cuando tocamos este tema planteado por Mesaro había otro punto que queríamos tocar brevemente que son Mesaro cita aquí cuatro puntos que más establece para avanzar o para construir esa nueva sociedad que sería como una especie de resumen de planteamiento general también Sí, esos cuatro puntos de la interrelación de la construcción de la nueva sociedad en el marco de una transición él hablaba en principio que el trabajo adquiera esto creo que también fue planteado en el primer plan nacional Simón Bolívar que era el trabajo con significado o sea el trabajo con significado muy relacionado a objetivos sociales planteados por ellos mismos un segundo punto que podríamos decir la producción comunal es decir la producción como parte de la organización del trabajo en función de lograr tales objetivos él hablaba de un tercer punto para ir resumiendo el tema del consumo o sea de las comunas del trabajador en tanto consumo en tanto la interrelación dialéctica entre la producción y el consumo directamente y por último la organización del trabajo como bueno como parte de esta organización de esta transición hacia nuevas formas superiores de sociedad uno de los elementos que surge en el texto es la cuestión de la temporalidad ¿no? y quizás algunos teóricos algunos marxistas dirían bueno sí eso de la democracia está bien eso de la participación está bien pero primero tenemos que tocar otros elementos primero tenemos que hacer la transformación apropiarnos de los centros de producción por ejemplo y ponerlos a trabajar tú ya apuntas digamos de alguna forma al hecho de la incorporación de los dos elementos a la vez pero sería bueno que trabajásemos aquí la cuestión de la temporalidad precisamente porque también Chávez cuando toma este texto evidentemente lo toma como algo que tiene vigencia en el presente y no en el futuro que estos temas tienen relevancia hoy día en Venezuela y no dentro de 20 años en Venezuela sí bueno esto es muy bueno que ella tocaba este punto estoy seguro que Chávez cuando elabora el plan patria y cuando se ve envuelto en esta campaña para trazar un nuevo rumbo en un discurso que precisamente se llama el golpe de timón él estaba llamando a dar un golpe de timón a la forma como se está orientando el proceso como se está orientando podríamos decirlo esa forma como se está orientando el proceso en la que el sujeto del cambio en este caso que sería el pueblo trabajador las comunidades organizadas los trabajadores los campesinos etcétera solamente participan en tanto ya se han tomado decisiones desde el estado en tanto ya desde el gobierno ya se trazaron algunas las líneas fundamentales entonces bueno Chávez yo estoy seguro que bueno incluso en ese discurso él habla de la necesidad de que las comunas no sean entendidas como el ministerio de las comunas como algo parcial sino como el movimiento social ascendente que transversaliza todos los temas de la revolución Chávez está hablando también de materializar de aterrizar la dirección socialista en el marco de esta transición si Chávez estaba hablando de que había una transición no propiamente Chávez nunca se había referido a que se había superado el capitalismo creo que en el plan patria él hablaba no nos llamemos engaños la formación económica vigente hoy sigue siendo capitalista sigue siendo rentista sigue siendo dependiente pero que si él llama de que se habían construido ciertas situaciones políticas que eran importantes considerar para decir o para afirmarse en que es posible un plan político de transición al socialismo y ese aterrizaje partía porque ya los elementos de la nueva sociedad tienen que empezarse a crear porque de alguna u otra forma estaríamos vulnerables al ataque y a la ofensiva y a las defensas y al control metabólico del capital entonces Chávez se hablaba de la necesidad de incorporar un sistema económico comunal eso no solamente lo planteó retóricamente sino que está ya tiene un marco legal existe ya como ley es decir no solamente es posible porque existen unos gérmenes de organización política sino que es posible también porque ya tiene una apertura legal entonces eso tiene que tener una materialidad en este momento si queremos superar al capitalismo si queremos superar a la derecha y al golpe y a las amenazas de golpe de retornabilidad del proceso la única forma que puede hacerse eso es construyendo un sistema económico comunal por ejemplo el tema eléctrico como pudiera superarse por ejemplo el sabotaje eléctrico en la transmisión de electricidad reforzando más las instituciones del estado o transfiriendo competencias a unas nuevas unidades económicas que pudieran que siendo parte de las comunas en construcción asociadas a las comunas por supuesto pudieran perfectamente encargarse de mantenimiento de los equipos de transmisión eléctrica de que cada vez que hay un apagón inmediatamente en la comunidad pues tiene su empresa que inmediatamente va a solucionar ese problema eso por poner un ejemplo pero hay miles de ejemplos que podríamos poner en el tema de la alimentación que consume el propio estado la mayoría es producida por empresas privadas que pudieran ser cooperativistas o pequeños empresarios yo creo que eso puede ser perfectamente una línea de economía comunal desde la producción de materia prima hasta la producción final de alimentos pudiera ser perfectamente llevada por las comunas el sistema económico comunal yo creo que eso tiene que empezar aterrizar si nosotros queremos derrotar al capitalismo si queremos superar al capitalismo derrotando a la derecha derrotando el golpe las condiciones que posibilitan un golpe de derecha tenemos sin duda alguna que crear las nuevas empresas de propiedad social con todos estos elementos que considera Mesabro y por eso Chávez precisamente en el golpe de Timón se refería a que miren yo les voy a leer un fragmento leen un párrafo que es fundamental que dice que cómo vamos a medir la revolución bueno por la cualidad por la capacidad en que los sujetos del cambio puedan tomar decisiones bueno Chávez dejó ese elemento allí sería bueno que muchos de los ministros sean que sería muy bueno que muchos de los dirigentes de la revolución le llenan completamente este capítulo que hoy estamos abordando de Mesabros para poder entonces incorporar en las comunas que las comunas no sean solamente un decreto más jurídico que real sino que las comunas de verdad desarrollen economía empresa de propiedad social donde los trabajadores participen en la toma de decisiones donde el resto de los trabajadores asociados puedan participar también en la elaboración de planes de planes con objetivos concretos integrados a un plan nacional en el que todos han participado entonces yo creo que eso debe ser el camino del presente si queremos profundizar la revolución si queremos derrotar el golpe este tiene que ser el camino el camino de la materialización de las nuevas unidades económicas de los trabajadores para los trabajadores de los trabajadores asociados y de planes de la transición para profundizar la revolución bueno Ricardo hemos llegado al final del programa muchísimas gracias de verdad por ayudarnos a entender mejor este capítulo que es el capítulo 19 de más allá del capital de Mesabros gracias a todos los que sintonizan con nosotros todas las semanas les volvemos a recordar que este es el texto que hemos estado trabajando aquí el día de hoy en Escuela de Cuadros Escuela de Cuadros es un programa semanal de formación marxista que se transmite por Vive Televisión y por Katia TV y además ustedes también se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo escuelacuadros arroba gmail.com y pueden bajar hacer conexión con las páginas web donde se pueden descargar los programas a partir de nuestro blog que es www.escuelacuadros.blogspot.com entonces bueno la semana que viene nos encontraremos aquí para continuar la discusión otras discusiones para la formación y para la transformación de nuestra sociedad muchas gracias y hasta la victoria siempre venceremos gracias Música 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 Gracias Música Nos hemos declarado partidarios de los que luchan de los que luchan por la paz Música histórico Música Música Es cambiar todo lo que debe ser cambiado Saludos camaradas usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros Bienvenido pues a una jornada más en este caso la 150 de nuestro programa Escuela de Cuadros el día de hoy va a estar aquí participando con nosotros como panel la compañera Sida Pascual la compañera Natalia Medrano el compañero Chris Gilbert Silvestre Montilla y mi persona Carlos Rodríguez el día de hoy vamos a tocar un texto de Víctor Sergue que tiene como título Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión para tratar este interesantísimo texto tenemos aquí al compañero Iñaki Gil de San Vicente compañero militante revolucionario que nos va a estar un poco digamos introduciendo en este interesantísimo tema debatiéndolo y sacándole el mayor provecho entonces de inmediato le damos la palabra al compañero Iñaki para que de esta forma nos haga allí alguna pequeña introducción alguna valoración y a partir de ahí poder iniciar el debate entonces bienvenido camaradas que bienvenidos bueno pues ¿por qué debemos leer y estudiar y debatir este texto? pues fundamentalmente por dos razones una por que es prácticamente el único texto clásico que circula disponible sobre cómo funciona un proceso represivo y este texto está realizado sobre la inmensa montaña de documentos de la Ojarana de la policía política zarista liberados cuando cayó la sede central de la Ojarana en poder del pueblo ruso entonces ahí los revolucionarios y las revolucionarias tuvieron acceso a una masa impresionante de cómo funcionaba una de las mejores policías de la época y la estudiaron y Víctor Sarsige sintetizó gran parte no todo porque el propio texto advierte que hubiera sido hubiera requerido muchísimo más tiempo pero lo esencial de este texto y esto nos lleva precisamente a la segunda vertiente que esto esencial escrito en 1921 y luego editado por segunda vez en 1925 sin embargo es de una actualidad impresionante como se ve cuando uno lee el libro está escrito para el momento para el contexto de la oleada revolucionaria de 1921 en Europa sin embargo al final del libro prácticamente al final es donde surge la actualidad porque en las últimas páginas el autor analiza qué es el liberalismo en aquella época y es prácticamente como si estuviera hablando en el año 2013 es precisamente la capacidad de demostrar la continuidad de una estrategia capitalista desde 1921 hasta 2013 lo que da vigencia al libro porque demuestra cómo en la continuidad en la permanencia de la contradicción capitalista la represión aún variando en la forma y aún ampliándose y aún desarrollándose sin embargo mantiene una identidad que permanece esencialmente inmutable aunque luego como veremos en el debate en la segunda parte va mejorando va ampliándose y va extendiéndose al conjunto de la población entonces precisamente por eso esta es otra característica del libro toca lo esencial y a la vez anuncia vías que luego se han ido desarrollando el conocimiento científico de la represión el conocimiento científico de la manipulación el conocimiento científico de la mentida del engaño de la ideología o sea cosas que ahora se desarrollan en la guerra de cuarta generación ya están enunciadas anunciadas y desarrolladas y inuncia en el nudo básico en este libro yo creo que esas dos son dos grandes aportaciones pero tiene una tercera gran aportación y es que añade un factor añade un factor que son mínimos mínimos mínimas técnicas de cómo se debe mantener un mínimo de medida de seguridad y eso para las condiciones actuales no solamente en Venezuela sino en el capitalismo mundial eso es imprescindible imaginémonos qué hubiera pasado aquí en Venezuela o qué puede pasar imaginémonos el 2002 imaginémonos a comienzos del 2013 o la tercera una tercera furia fascista lanzada en Venezuela contra las fuerzas populares cómo van mejorando ellos pues este libro adelanta y encima habla del fascismo y habla no del fascismo adelanta ya prácticas prefascistas sobre fuerzas policiales secretas sobre ataques a grupos sobre intervenciones de grupos para policiales que son y que se han vivido hace pocos meses aquí cuál será la tercera fase del golpe de la extrema derecha contra el proceso bolivariano para intuirlo y para mejorarlo y para prepararnos aquí al final en un capítulo se proponen medidas que siguen siendo válidas por ejemplo el teléfono la correspondencia y luego por último una cuarta y última aportación y que es un contenido epistemológico y ético el comportamiento por ejemplo frente a los jueces burgueses el concepto de verdad en el ámbito de lo social y la lucha de clases el concepto de interés máximo si es un interés único para toda la sociedad o las clases trabajadoras tienen un interés ético diferente y opuesto al interés ético de la burguesía por qué hay que entre comillas mentir a la policía y al juez por qué no hay que mentir a la propia clase obrera eso es un planteamiento demoledor para toda la ideología presente de que existe exclusivamente una única verdad en el plano de lo social una única ética de que la justicia es un aparato neutral al margen de los conflictos etc. entonces el libro plantea aparte de otras aportaciones que iremos viendo plantea puntos de reflexión muy actuales vamos a leer una cita pero muy brevemente si nos puedes decir quién era Víctor Sergi dónde trabajó y cuál muy brevemente el contexto en el que trabaja Víctor Sergi fue un revolucionario que empezó dentro de las corrientes del comunismo libertario o del anarco comunismo empezó por esa corriente se fue acercando como otros muchos se fue acercando conforme avanzaba al proceso revolucionario a la visión bolchevique entró como otros muchos de estas corrientes entró en el partido bolchevique aportando un espíritu crítico un espíritu libertario que él veía que existía en la vieja militancia bolchevique que era la que había mantenido años de clandestinidad de lucha de exilio de deportaciones en Siberia y de lucha en las fábricas y en el campo y porque vio también ese contenido de crítica de aportación de camaradería de solidaridad y se convirtió y en el libro se ve se convirtió en un defensor a ultranza de la personalidad de Lenin de la personalidad compleja pero muy respetuosa de Lenin y sorprende precisamente que un libertario comunista tuviera esta opción Víctor Sergi es autor de un libro de obligada y de obligadísima lectura el año uno de la revolución rusa es un libro que exclusivamente toca el primer año de la revolución rusa y él lo vivió y es es de una es es como uno lee el libro es como si hubiera un viaje en el espacio en el tiempo y hubiera aterrizado en el palacio de Smolny en el momento en que se hacen los decretos sobre la tierra es impresionante el libro porque tiene una pluma muy ágil muy rápida es autor de otros textos también pero básicamente el que estos dos son aparte de otros los que le han dado vigencia lo que todo revolucionario de saber fue la represión y el año uno de la revolución rusa yo creo pienso y sé que cada militante y cada mujer militante tiene que tener como mínimo estos dos libros en su biblioteca de combate los dos libros son fácilmente llevables en el bolsillo y bueno la vida y como otros muchos revolucionarios del inicio de la revolución al final su vida fue claro teniendo que escapar de una represión de otra etcétera etcétera su libro sobre memoria de un revolucionario también lo recomiendo bueno tenemos una cita pero antes me gustaría aportar brevemente muy brevemente es que bueno que leía una cita de que este libro no es como a partir de únicamente de un sistematizador sino que se considera también una ciencia para la lucha que nace a partir de un acumulado de sacrificios y entregas que por más de 50 años hizo el pueblo ruso tenemos una una importante cita que nos señala la gran doctrina liberal del estado se reduce en economía política a la ESEFAR a la ESEPASER de la escuela macheteriana considera al estado principalmente como instrumento de defensa colectiva de los intereses de los poseedores máquina de guerra contra los grupos nacionales competidores y máquina de reprimir a los explotados es como una caracterización de la naturaleza del estado burgués una valoración acerca de esta cita la cita va dentro de varias páginas al final del libro donde se hace un estudio impresionante de no solamente de lo que es el neoliberalismo actual sino lo que era ya el liberalismo entonces la referencia a la burguesía financiera como la burguesía que controla el gobierno es lo que está pasando en la actualidad la referencia a la ESEFAR a los manchesterianos a la ESEPASER no sigue la cita completa en francés pero como insisten que el estado es utilizado por el capital como instrumento de represión y a la vez el propio capital obliga al estado a dejar todo lo público a abandonar todo lo público a privatizarlo todo la referencia que hace a que el estado neoliberal o el estado liberal a la vez aplica políticas proteccionistas mientras que exige al mundo mientras que exige al mundo que el mundo el mundo oprimido abra totalmente las fronteras para el capital financiero como explica que el estado tiene que defender sus productos es lo que está pasando en Europa y es lo que está pasando en el imperialismo norteamericano en estos momentos la referencia que hace por ejemplo a que el estado potente el estado de los imperialismos de las burguesías más poderosas machaca a las burguesías más débiles que sale en la cita que has leído es una referencia muy adelantada a lo que está pasando en la actualidad pero no solamente eso el autor en otras citas de esas mismas páginas junto con eso explica un fenómeno que en estos momentos es decisivo y es el papel del estado obrero eso ya explica el estado obrero cómo interviene en la economía cómo planifica la economía cómo protege el suelo cómo protege el subsuelo eso en el momento actual frente al extractivismo frente a la entrada masiva de capitales imperialistas de capitales financieros industriales de la agroindustria de la bioeconomía de todo eso para quedarse con el suelo con el subsuelo y desarrollar todo eso que en 1921 y la segunda edición en 1925 en el momento de la anterior a la crisis poco antes poco después estallaría la crisis del 29 cuando ya se veía que el capitalismo estaba entrando pese a su burbuja financiera estaba entrando en una situación de parón que se plantearan políticas de una actualidad como que el suelo debe ser propiedad del estado del estado obrero que el subsuelo debe ser propiedad del estado obrero todo eso que ahora nos parece una cosa descubierta no 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 eso ya estaba en Víctor Sergue estaba en los bolcheviques y estaba en el marzo del capital entonces en este sentido el libro el final del libro es de una actualidad impresionante también es muy actual cuando plantea precisamente como la unión soviética en aquellos momentos era el único país que no estaba en crisis mientras que otros países ya empezaban a acercarse y eso se confirmará en el 29 en el 29 el capitalismo internacional se desploma se desploma hasta el 1936 39 mientras que la unión soviética no se desploma ¿por qué? porque tiene una economía planificada en estos momentos en estos momentos reivindicar aquella historia reivindicar aquel logro cuando ya todo lo relacionado con la unión soviética es más todo lo relacionado con la segunda guerra mundial eso es anatematizado eso es objeto de prácticamente de descomunión y de ir al infierno etcétera que en 1921 en 1959 se pusiera perdón en 1925 se pusiera eso como ejemplo de lo que estaba pasando frente al presente es desde luego ver una realidad no solo material sino una realidad teóricamente demostrada que nos es vital en estos momentos por hacer un comentario Iñaki también es interesante como él describe este estado liberal y explica que el capitalismo necesariamente produce estas crisis porque obviamente en el estado liberal esa apertura total y y esa poca bueno y ese interés ¿no? interés burgués produce todas estas penurias o estos problemas necesita aplicar también un fuerte aparato represivo entonces justamente cuando las crisis se avecinen cuando se hacen más fuerte el aparato represivo se hace más complejo y más severo y precisamente va contra los revolucionarios que en ese momento también están aprovechando digamos el espacio para fortalecerse como movimiento obrero y por supuesto tratar de tomar el poder pero es muy me parece a mí que es muy vigente también eso en estos momentos incluso en Latinoamérica incluso aquí donde estamos dando esta pelea porque entender bien por qué existe ese aparato represivo y cómo funciona y a quién ataca y cómo está legalmente digamos avalado ¿no? por este estado todavía podemos hoy tener ejemplos y analizarlo ¿no? y si te fijas tiene un apartado que no me acuerdo ahora como si aquí está apartado 7 la violencia económica por hambre por hambre correcto ¿qué está pasando en estos momentos o qué intentan que ocurra en Venezuela en estos momentos? el desabastecimiento provocado que no es real es provocado políticamente y aquí ya se plantea esa realidad la utilización hombre basta ver pues lo que ocurría en Maracay o en Zulia o lo que puede ocurrir aquí la provocación del hambre la provocación de la carestía artificialmente impuesta políticamente planificada estratégicamente orientada con la intervención de todos los aparatos del imperialismo aquí está teorizado y además en su quinta esencia o sea en este sentido yo creo que es un libro de una actualidad impresionante porque incluso la cuestión de la represión todo eso que luego iremos tocando él explica cómo la represión va en aumento pero insiste y luego tocaremos esa cuestión que no es una represión es una represión científicamente planificada muy estudiada con muchos medios con muchos recursos que prácticamente abarca la totalidad y en eso tenemos que insistir abarca la totalidad de la vida y esto que se ha ido olvidando paulatinamente por las izquierdas sobre todo se ha olvidado totalmente por las izquierdas reformistas y cada vez se ha olvidado más por las izquierdas revolucionarias era una necesidad vista elementalmente por la internacional comunista junto con este libro con este libro y de este autor yo recomendaría otro libro que es un pseudónimo Neuberg que se llama teoría de la insurrección también elaborado por los teóricos de la tercera internacional un poquito más tarde en el año 27 pero que es también de una actualidad impresionante y aquí vamos a era un corte yo creo que algo que cabe resaltar de este capítulo del segmento que venimos analizando es que evidencia que la violencia de la burguesía puede venir puede operar en diferentes ámbitos evidentemente se centra en la violencia que opera a través de los aparatos represivos del Estado pero también hay otros tipos de violencia estamos en la escuela de cuadros cuando continuemos trabajaremos más secciones de este importante texto de Víctor Serje con Iñaki Gil de San Vicente ya volvemos Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros y el día de hoy estamos estudiando con Iñaki Gil de San Vicente un texto de Víctor Serje que se llama Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión antes del corte bueno durante el corte hablábamos de un elemento que se había quedado pendiente en relación a la vigencia y a lo que a veces se ha cuestionado como la vigencia del Estado en cuanto a la visión leninista Cris lo que iba a decir es efectivamente es muy común intentar limitar los escritos de Lenin sobre el Estado a meramente estados evidentemente autocráticos y este texto de Serje es muy útil para desmentir esta idea porque efectivamente los estados más liberales aparentemente liberales como Inglaterra y Estados Unidos mantienen aparatos policiales muy parecidos a los que se escribe aquí lo que describe aquí Exactamente precisamente esto viene para el segundo apartado yo he explicado y quiero insistir en esto el texto no solamente es actual por la relación que establece y la continuidad que demuestra entre las condiciones del 21-25 del siglo pasado y las del 2013 a nivel de neoliberalismo también es actual por lo que tú dices porque indica que incluso y eso insiste una y mil veces que el Estado más democrático en realidad puede llegar y llegará el momento en que demuestre su verdadera represión su verdadera capacidad y él pone ejemplos de Estados democráticos que van endureciéndose a raíz del empeoramiento de la situación en los años 20 y pone muchos ejemplos y pone en un momento concreto pone como cuando se desarrolla la represión eso tocaremos después tres ejemplos de partidos comunistas que no habían previsto que esa situación iba a llegar como son zarandeados el partido comunitario yugoslavo que es destrozado tal tal y el italiano y el alemán que consiguen recuperarse y consiguen mantenerse eso es totalmente y precisamente esto relaciona con el segundo bloque de consideraciones que el texto relaciona el Estado como aparato permanente independientemente del desarrollo burgués que tenga y con el mejoramiento sistemático de las condiciones de represión de tal forma que podemos entender por qué se ha llegado al debate actual sobre lo que se denomina guerra de cuarta generación que he visto históricamente en realidad es una cosa muy vieja el concepto de guerra de cuarta generación en realidad proviene proviene de un concepto norteamericano que lo inventaron los yanquis pero históricamente es muy antiguo yo prefiero el uso por ejemplo del concepto de pedagogía del miedo que es un análisis y una deducción teórica que se hizo a raíz de la experiencia chilena pero vemos que eso es históricamente el sistema muy antiguo y aquí Sergio lo que plantea es una definición en el apartado 16 estudio científico del movimiento revolucionario esa es la primera base de una guerra de una doctrina de contrainsurgencia descubrir científicamente con los mecanismos científicos de su época cómo funciona el movimiento revolucionario para exterminarlo con una política muy astuta que luego analizaremos y él analiza el caso de una organización anarquista comunista los comuneros y expone cómo descubrieron todo su funcionamiento y el estudio científico de las organizaciones revolucionarias es la primera el primer requisito requisito sine qua non para aplicar una doctrina de contrainsurgencia cómo aplica una doctrina de contrainsurgencia pues la aplica de una forma en el apartado en la página 19 lo aplica por ejemplo él habla de las policías privadas que es una cosa en el estado español las policías privadas es una realidad y él analiza Estados Unidos o sea no recurre a un capitalismo antiguo recurre a la agencia Pinkerton estadounidense y recurre a todas las organizaciones y analiza la cantidad de policías secretas analiza la función del sindicalismo controlado por las mafias es una cosa totalmente real etcétera etcétera y va desarrollando va explicando cómo frente al estudio científico también intervienen otros aparatos que no son aparatos del estado que son aparatos para estatales que están fuera del aparato del estado entonces uno entiende por ejemplo el funcionamiento de organizaciones de extrema derecha y él toca organizaciones de extrema derecha entiende el funcionamiento de organizaciones mafiosas el caso de Italia con eso de organizaciones mafiosas y se explica lo que se va desarrollando posteriormente y llega en un momento en concreto en el que él plantea una conclusión y pone un dato por ejemplo lo que es guerra de cuarta generación analiza cómo en 1924 en noviembre de 1924 en las elecciones en Inglaterra se hizo circular una falsa carta de Zinoviev para meter miedo a la gente la pedagogía del miedo o sea es de uno encuentra el nudo teórico y la experiencia sintetizada y comprende perfectamente cómo ha ido la evolución de eso vamos a ir quizás a una cita y continuamos con la discusión resumiendo el estudio del mecanismo de los grana nos revela que el fin inmediato de la policía es más el de conocer que el de reprimir conocer para poder reprimir a la hora señalada en la medida deseada si no totalmente la lógica formal y el mito y el desconocimiento nos entiende como represión simplemente aquí te detengo aquí te torturo y aquí te hago desaparecer por poner un caso es mucho más grave que todo eso y a lo largo del libro se va viendo es mucho más grave porque es el conocer científicamente el penetrar en toda la complejidad de todas las organizaciones y no solamente las revolucionarias él expresa cómo entran en los movimientos cómo entran en los colectivos etcétera y cómo se invisibiliza la represión y cuando uno lee el libro se impresiona incluso indica que se pueden utilizar hasta niños para perfeccionar la represión hasta niños para seguir a las personas o sea es de un avance la gente dice es que Foucault hizo muchos desarrollos uno lee a Víctor Sergi muchos años antes de Foucault y se impresiona ya de la profundidad de los análisis que se plantean ahí y habla de bueno de muchísimas cosas y lo que insiste es que precisamente la represión es ante todo conocer la realidad conocer científicamente no solamente a las organizaciones sino al pueblo y entonces empezar a golpear rigurosamente en base a un plan y cuanto más resistencia hay ir llegando hasta más hasta llegar a un momento en reprimir masivamente uno analiza uno analiza eso con las doctrinas actuales y ve que Sergi se estaba adelantando con muchos años se estaba adelantando a lo que ahora está ocurriendo y entonces no no que quería decir que lo de la represión no solamente es un acto concreto ni tampoco un hecho azaroso sino que hay toda una metodología científica del Estado burgués para ejercerla que no solamente se detiene en los aparatos del Estado sino que utiliza aparatos extraestatales como la policía privada y que utiliza cualquier recurso y él te va exponiendo muchos recursos que son oficialmente desconocidos vistos o sea no los conoces pero que utiliza aparatos utiliza empresas utiliza muchas más cuestiones también utiliza este aparato fuera del país donde está se está aplicando utiliza cooperación internacional y nosotros tenemos en Latinoamérica el ejemplo del muy reciente históricamente del plan Cóndor entonces eso fue una forma tan meticulosamente diseñada y coordinada de reprimir a los revolucionarios fuera de los países de sus países de origen que logró golpear duramente a ese movimiento revolucionario tanto que luego bueno no hemos podido ver todavía un resurgir y creo que ha pasado también en Europa que ha sido digamos el golpe de esa represión científica ha sido tan duro y tan contundente que en muchos casos no ha podido volver a surgir la fuerza de ese movimiento revolucionario sobre ese mismo tema es cierto es cierto que quizás hay un tipo de optimismo desmedido de Victor Cerce porque dedica muchas páginas en decir que con toda la represión la policía nunca gana y que hay una suerte de progresión una visión progresista que hay un canal de tiempo un movimiento de desarrollo histórico que la policía no puede luchar y ganar contra esta tendencia histórica pero el mismo Plan Cóndor ganó en este caso lograron derogar el movimiento revolucionario esa crítica ya se le ha hecho a Víctor con respecto a otras cuestiones pero yo creo que esa crítica está matizada en el propio libro porque insiste cuando fue el proceso revolucionario ruso porque él reconoce que en otros sitios esa represión es efectiva y varias veces reconoce que si no se toman las medidas pertinentes la práctica militante es machacada y que por tanto él se refiere entiendo yo en la mayoría de los casos en ese momento se refiere en la mayoría de los casos a la revolución bolchevique pero reconoce que en otros procesos la represión surte efecto pero el libro está para plan combate en esa cuestión en ese sentido es cierto lo que tú comentas y también es cierto lo que tú comentabas antes en un momento de la conversación sobre cómo se utiliza la criminalidad la delincuencia por parte de la reacción y por parte de la policía y él varias veces analiza el problema de las organizaciones de extrema derecha todo eso en ese sentido y yo creo ahora mismo aquí mismo en Venezuela y no solamente en Venezuela y todos sabemos que la delincuencia es provocada la delincuencia también surge en periodos de crisis como Víctor Sergi reconoce pero también se provoca la delincuencia también hombre podríamos hablar largo y extenso del papel del dinero negro que proviene del narcotráfico para provocar muchas situaciones tensas para romper la economía etcétera etcétera o sea todo eso ya estaba visto en 1921 en el sentido del libro aporta un montón de consideraciones que son de una actualidad básica hay un elemento digamos este elemento optimista en el texto también merece la pena reivindicarlo en el sentido de que hoy día incluso vemos que el ataque a Irak los ataques a Irak no han logrado acabar con la resistencia del pueblo iraquí o con tantos otros ataques entonces lo que vemos es que aunque indudablemente la izquierda tiene que reconocer que no hay una vía abierta y clara hacia el socialismo o sea que para lograr el socialismo hay que organizarse hay que estudiar hay que trabajar colectivamente etcétera pero también es verdad que a pesar de todos los conocimientos que adquiere la CIA y todos los aparatos represivos tanto nacionales como internacionales sobre la izquierda también hay posibilidades y vemos hechos concretos en los cuales los aparatos represivos no logran no han logrado muchos cientos de casos en los cuales los aparatos represivos no han logrado aniquilar el caso del pueblo vasco es un caso clarísimo yo quería decir rapidito que creo que yo en lo personal yo considero que parte de la necesidad de Sergio de sacar este libro en su utilidad política y estratégica es precisamente eso de dotar al movimiento revolucionario mundial de un instrumento que le permita vencer estas fuerzas represivas tan consolidadas y sobre todo y ahí yo creo que no hay duda ninguna Vítor Sergel reivindica la dialéctica entre el objetivo y lo subjetivo si el objetivo es la represión porque está ahí y está en nosotros también cuando no tomamos las medidas necesarias lo subjetivo puede equiparar puede contrarrestar lo objetivo y entonces las medidas contra la represión la insistencia en que eso es cuestión de 24 horas al día permanente que requiere una forma de vida normal que requiere como iremos tocando luego posteriormente esa conexión clásicamente marxista y revolucionaria y también anarquista de esa coherencia entre los valores y la realidad objetiva eso es imprescindible y es necesario reivindicarlo porque uno piensa luego lo iremos viendo uno piensa que va que simplemente con hacer estudios meramente teóricos o proclamas incendiarias pero sin mantener a la vez una conexión entre la lucha real y la aportación individual se va adelante entonces la insistencia del libro en esa relación permanente es imprescindible retomarla Bueno vamos a ir a un corte simplemente mencionar a todos los que nos están escuchando ya que estamos haciendo referencias muy específicas en relación al texto mencionar una vez más que el texto es de Victor Xerge y que se puede descargar en internet en la página en el blog de Escuela de Cuadros se pueden conseguir links al texto escuelacuadros punto blogspot.com vamos a un corte pues y de vuelta continuamos con la discusión del texto si ven estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros para recordarles un poco estamos leyendo un texto del camarada Victor Xerge que tiene como título lo que todo revolucionario va a saber sobre la represión y bueno avanzamos ya en este tercer segmento con el tema del problema de la ilegalidad para esto tenemos seleccionado una cita que dice lo siguiente el fetichismo el fetichismo de la legalidad fue y sigue siendo uno de los rasgos característicos del socialismo favorable a la colaboración de clases lo cual conlleva a la creencia en la posibilidad de transformar el orden capitalista sin entrar en conflicto en conflicto con sus privilegiados respetar esta legalidad es cosa de tonto vamos ahí la valoración al camarada si terminamos este brevísima estudio colectivo de este interesante libro precisamente con el problema permanente del tema de la legalidad o ilegalidad existe toda una corriente incluso en el socialismo utópico donde se aceptaba incondicionalmente la legalidad y Victor Xerge en un momento concreto dice que una organización revolucionaria no puede ser una casa de cristal que si se tiene que enfrentar tarde o temprano a la burguesía ser una casa de cristal es suicida es suicida entonces el planteamiento que él hace sobre la legalidad o la ilegalidad es el planteamiento de la tercera internacional de la internacional comunista pero también de la primera internacional porque recordemos que Marx y Engels pertenecieron a una organización ilegal y durante prácticamente toda su vida mantuvieron relaciones subterráneas con organizaciones que se movían en la ilegalidad y eso les fue muy importante luego en los años de la comuna de París etcétera aún y todo así aparte de de las medidas por ejemplo las exigencias que puso la tercera internacional para un partido comunista etcétera para que fuera siempre tuviera una mínima estructura ilegal no conocida por la burguesía etcétera etcétera el mismo Víctor Xerge reconociendo la importancia que tiene Lenin dice que Lenin fue el que más impulso también la necesidad de utilizar la legalidad cuidado que esto no se equivoque o sea que no caigamos en una absolutización romántica de la ilegalidad en el estilo que pudieron caer algunos movimientos premarxistas no lo que hay que utilizar es una combinación de medios en el contexto siempre que se pueda utilizar los medios legales se utilizarán los medios legales pero eso no impide sino que debe garantizar que una parte pequeña el alma mater de la organización mantenga medidas de seguridad para que pueda en el peor de los casos que pueda en el peor de los casos aguantar un proceso represivo eso no evita que se mantenga las medidas de legalidad al contrario las medidas de legalidad deben realizarse pero manteniendo una seguridad mínima fundamental y precisamente el fetichismo de la legalidad lo que hace es quitar esas medidas de seguridad y entregarse con las manos abiertas y con el carnet en la boca en manos de la burguesía para eso eso es una de las razones buenas del libro pero también tiene otra razón y es que explica a continuación por qué en el campo específico de la lucha revolucionaria y la lucha de clases hay que desarrollar un mecanismo propio y una visión propia de lo que es la verdad de lo que es la justicia y de lo que es la visión ética y de lo que es la visión política y el libro ahí es tajante no existe punto punto de concordancia entre la ética burguesa y la ética proletaria un revolucionario una revolucionaria no tiene por qué utilizar el criterio de verdad que utiliza el juez y que utiliza la burguesía y que utiliza la policía entonces él llega a decir en un momento concreto llega a decir en un momento concreto lo tengo aquí preparado que la verdad que la verdad que la verdad obrera no tiene nada que ver con la verdad burguesa se refiere a los procesos de lucha se refiere por ejemplo a una huelga obrera una huelga obrera no tiene por qué aceptar según como vaya la huelga el criterio empresarial al contrario se hace una huelga obrera porque el criterio empresarial es un criterio mentiroso y exactamente si aquí en Venezuela se aceptasen las mentiras que permanentemente se estaban lanzando contra el proceso bolivariano como si fuera una verdad el proceso bolivariano venezolano habría estallado ¿por qué? porque existe una producción de mentira en este sentido es muy interesante toda esta definición el contenido epistemológico del libro sobre el concepto de verdad por ejemplo cuando insiste cuando cita el caso de la mentira del documento falso de Zinovier que hemos tratado antes que eso llevado a la sociedad actual serían los medios de comunicación los medios de comunicación que hacen una realidad falsa que hacen una realidad engañosa mentirosa eso no es la verdad de lo que es la sociedad capitalista es una verdad enajenada es un fetiche mitológico que han creado para que la gente se lo crea la verdad proletaria es otra estas consideraciones sobre la verdad sobre la ética sobre la política sobre el pensamiento correcto en una vida contradictoria es lo que favorece lo que mantiene lo que vendrá luego yo tengo una duda en cuanto a la si la ética fuera totalmente instrumentalizada a la lucha de clases la burguesía sencillamente inventaría una nueva ética para justificar cualquier crimen que ellos hacen pero en verdad no es así porque actualmente se ve que la que la burguesía mundial tiene que mentir tiene que ser hipócrita porque tampoco pueden cumplir con su propia ética entonces digo que eso es una muestra que la ética no es totalmente instrumentalizada en la lucha de clases no, no es totalmente instrumentalizada en la lucha de clases eso es cierto lo que es la existencia de dos éticas que son anteriores a la lucha de clases la ética de la propiedad privada y la ética del que no tiene propiedad privada el que defiende la propiedad colectiva este fue el origen de la ética históricamente la ética surge en el momento en que y surge en periodos muy cortos muy similares no podemos tocar esta cuestión en Grecia y en China el momento en que empieza a surgir el dinero y la propiedad privada en China en China la China confuciana y la Grecia clásica empieza a surgir las reflexiones sobre la ética para intentar justificar por qué hay unos ricos y unos pobres manteniendo la estructura real tal como existía entonces y a partir de aquí surgen dos éticas no específicamente sobre la lucha de clases eso será consecuencia de la explotación sino sobre la legitimidad de que unos tengan todo y otros no tengan nada ahí es el origen de la ética en el sentido y eso se ve claramente leyendo a Aristóteles y leyendo a Platón a Sócrates y leyendo a Mencio por ejemplo y a otros filósofos chinos de esa época incluso anteriores y sobre esas dos éticas enfrentadas el que tiene la propiedad privada y el que no tiene propiedad ni siquiera la de su propio cuerpo porque es fuerza de trabajo eso a lo largo de la historia va expresándose en éticas sucesivas ética esclavista ética feudal ética tributaria anterior ética capitalista sobre esa base sobre esa base entonces en la lucha de clases lo que ocurre es que sobre una pugna de quien tiene legitimidad para quedarse con todo o quien no tiene legitimidad sobre eso va surgiendo el enfrentamiento y según en qué conflictos esa pugna ética que venía ya en el origen de la propiedad adquiere tal forma o tal otra y por tanto tienen que mentir pero el problema viene de muy anterior el problema viene de la propiedad y cómo se plantea esa propiedad en cada combate y aquí el planteamiento que hace Sergi es precisamente llevado en el contexto de lucha de clases de aquellos años frente a un juez burgués el detenido proletario no tiene por qué es más tiene que negar la validez y eso por ejemplo los prisioneros vascos lo hacen sistemáticamente niegan la validez y la legitimidad de la justicia española explícitamente la niegan ese tribunal no tiene legitimidad para juzgarme a mí ahí está claro que entran dos legitimidades en lucha ese es el problema el problema real uno de los puntos que también queríamos trabajar era lo que se llama los consejos sencillos al militante si podemos darte pie para que es que precisamente para los consejos sencillos era importante especificar esto por una razón porque una y otra vez Víctor Sege explica que las medidas de seguridad que se tienen que tomar tienen que utilizar abarcan a la totalidad de la vida y implican un comportamiento ético y hay una cita impresionante del texto de que tienes que ser una persona normal implica un comportamiento ético en toda la vida y que es la mejor forma de ir superando de ir superando los peligros e ir aprendiendo ¿por qué? porque las medidas de seguridad que él propone afectan a todo prácticamente no hay que utilizar el teléfono o utilizarlo de tal forma el correo que utilizarlo de esta forma o tal otra hay que andar por tal sitio y fijarse en esto hay que tomar medidas como esto aceptan a la totalidad y sobre todo requieren una requieren una constancia requieren una constancia permanente requieren un comportamiento de las 24 horas y eso es totalmente enfrentado a aquí si cabaldría si no igual lo ético si lo moral aquí si entraría el debate sobre lo moral viendo la diferencia entre ética y moral aquí si entraría ¿por qué? porque él una y mil veces toca cuestiones de la vida personal cuestiones de la vida personal donde interviene la represión y por tanto deben intervenir los valores morales y éticos que garantizan que tú eres consciente de lo que implica eso frente a la represión ejemplos una y otra vez presentados entonces si no se parte de lo anterior si no se parte de lo anterior de que el militante o la militanta revolucionaria se enfrenta a la totalidad del sistema con unos valores éticos y morales y filosóficos incluso de apreciar la realidad que es la injusticia existe explotación existe opresión existe dominación ¿qué son esas cosas? y el sistema los niega directamente dice que no existe explotación el militante sabe que existe ¿qué es la dominación? ¿qué es la opresión? ¿qué diferencia? eso requiere conocimientos requiere análisis requiere otra otra definición otra epistemología de la realidad incluso otra definición ontológica de la realidad una realidad opresora es diferente cualitativamente a una realidad no opresora si pudiera existir cámara disculpe es misma la atención por ejemplo un elemento que utiliza aquí y es el elemento de los revolucionarios profesionales que ciertamente bueno lo toca pero nosotros aquí hemos tocado también otros textos en este caso de Julio Antonio Mella en donde también asume digamos esta categorización por decirlo así y lo asume a su vez bueno como una tarea de todos los revolucionarios o sea como nosotros debemos dedicarnos a ser altos revolucionarios de vanguardia en este caso profesionales que se asume no solo el elemento ético el elemento moral sino también digamos como el hecho de la constancia de la crítica y de la autocrítica como militante me parece que digamos puede ser importante como tocar este elemento que nosotros también como que lo hemos tocado y ya lo hemos reforzado como en distintos programas si en realidad es así pero cuidado hay que hacer una precisión y volvemos siempre al problema de los conceptos en las ciencias sociales que son diferentes sin entrar en el debate a los problemas de los conceptos o de las definiciones en las ciencias naturales sin entrar ahora a ese debate cuando tú hablas de profesionales inmediatamente aparece el término asalariado correcto exactamente entonces hay que ser cuidadoso en esta utilización lo que ocurre que en Rusia cuando surgió este concepto se tenía otras en el que hacer a finales del siglo XIX comienzos del XX se tenía otra concepción porque la industria no estaba tan desarrollada no está ahora un profesional es una persona entregada incondicionalmente a las exigencias del patrón claro entonces siempre tenemos que hacer esa precisión los conceptos van variando en cada época en cada circunstancia y no es lo mismo una situación como Rusia donde en el año 1901-1902 cuando salió el que hacer la clase trabajadora era mínima el salario solamente estaba desarrollado en áreas muy pequeñas y donde existía una masa campesina impresionante y había zonas donde prácticamente había economía de truque o de dinero que funcionaba poco etcétera en las condiciones el concepto de profesional tenía otro estatus y en eso tenemos que decirlo siempre o sea porque de lo contrario si hay revolucionarios si hay políticos profesionales que son los reformistas esos son políticos profesionales de hecho bueno no lo voy a citar porque me salgo pero es para para reafirmar hay un hay un subtítulo que dice ¿por qué resulta invencible la revolución? que es ahí él expresa ese carácter optimista del que hablábamos antes y precisamente tiene que ver porque el nivel de conciencia que ha alcanzado un revolucionario entregado de esa manera impide que cualquier otra digamos acción represiva así sea oculta hacia su integridad como ser digamos este lo fraccione pues lo quiebre entonces eso me parece que es un bonito bueno y un excelente para este momento este legado hay un problema que el mismo Sergio toca es cuidado con los sistemas represivos que pueden utilizar hasta los propios amigos contra ti o sea el sistema es capaz de utilizar los sentimientos la afectividad utilizarlo todo utilizar los niños utilizar parejas con niños que eso se ha dado y se da ya lo teoriza utilizar hasta los sentimientos las relaciones de amistad todo se utiliza el sistema y para enfrentarse a eso tú tienes y podríamos hablar largo y tendido tú tienes que tener una visión muy coherente de la vida una visión muy y por tanto yo creo que los capítulos decisivos a partir del texto en el mío está en la página 19 en adelante hay que verlos desde esta perspectiva filosófica desde esta perspectiva global de enfrentamiento no solamente ética o económica es una otra otra ontología de la definición del sistema capitalista si bueno hemos llegado al final del programa por el día de hoy en realidad yo creo que le podemos dar al profe un breve pie un minutico dos minuticos para cerrar simplemente quería decir una cosa que en el texto hay una cita muy buena donde aparece lo que es un revolucionario profesional expuesta desde el esquema que tenían los bolcheviques explicado antes y que va en contra nosotros en mi país decimos ese es un fantasmón así le llamamos ese es un fantasma precisamente ahí aparece una cita que va directamente a esa cuestión y que implica todo lo que estamos hablando y que solamente se entiende si partimos de este último apartado de lo ético lo epistemológico la definición de lo real las partes de lo real que todo está etcétera etcétera y es es la siguiente en el capítulo consejos sencillos al militante la octava parte dice una recomendación fundamental cuidarse de las manías conspiradoras de la pose de iniciado de los aires de misterio de dramatizar los casos simples de la actitud conspiradora entre comillas la mayor virtud de un revolucionario es la sencillez el desprecio de toda pose incluso revolucionaria y principalmente conspiradora eso es la síntesis del libro que refleja todo lo contrario de lo que es la personalidad burguesa justo todo lo contrario son dos modelos de personalidad enfrentados porque uno y dos ideologías y dos visiones y claro ahí chocan dos mundos uno ve a un burguesito comportándose y es la primera parte de la cita uno ve a un comunista comportándose y es la segunda parte de la cita y son dos esquemas enfrentados como el agua y el aceite que no es posible mezclar bueno ahora sí llegamos al final del programa excelente la participación del camarada Iñaki de San Vicente bueno muchas gracias invitado digamos especial a nuestro programa y bueno bienvenido siempre que que desee participar a todos los compañeros y compañeras que nos siguen les recordamos que si quieren hacer contacto con el equipo de producción de Escuela de Cuadros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail punto com y bueno tenemos también a disposición para ustedes el blog spot escueladecuadros punto blog spot si quieren tanto acceder a los programas como a los textos que tenemos fijados o que hemos venido trabajando en la historia del programa Escuela de Cuadros pueden acceder a la página de katiatv.org hasta la victoria siempre venceremos